Tus güeyas en la arena por ahí, con papá con las cámaras, compa Erga en el labrio, compa Miguelón Un día caminaba por la playa, cuando miré tus huellas en la arena, corriendo la silla donde llegaba Me tomaron a loco por mi cena, de pronto hizo una niña asustada Tu nombre tras sus dueñas caminaba, tú eras tú, era una chica equivocada Quieres cuenta al mirarle sin mirar Mi alma comparada con la playa, parece como dos almas gemelas Porque mi alma también tengo grabada, tus huellas igualito que en arena Que son las muchachonas hermosas viejos Un día caminaba por la playa Cuando miré tus huellas en la arena, corriendo la silla donde llegaba Me tomaron a loco por mi cena, de pronto gritó una niña asustada Que un hombre tras sus dueñas caminaba, tú eras tú, era una chica equivocada Quieres cuenta al mirarle sin mirar Mi alma comparada con la playa, parece como dos almas gemelas Porque mi alma también tengo grabada, tus huellas igualito que en arena Ahí quedó por la playa, tus huellas igualito que en arena